Platicando con los Inges, segunda temporada. Estás escuchando Platicando con los Inges, un podcast en donde exploramos la trayectoria de los profesionistas que representan la industria de la construcción. Soy Jonathan Hernández, ingeniero civil de día y creador de contenido por las noches. A veces al revés, a veces al mismo tiempo. Y me siento con mis invitados para tomarnos una taza de café, mientras platicamos sobre qué se siente ser parte de la industria. Experiencias, lecciones aprendidas, sueños, aspiraciones, errores, tropiezos y mucho, mucho más. Platicando con los Inges es una producción original de Todo Civil. Para más información, te invito a que visites www.todosivil.com Y conozcas de primera mano los proyectos en los que estamos trabajando. Si no has preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Ok, si yo te diera un minuto para presentarte, ¿de qué forma lo harías? Bueno, me demoraría bastante menos que un minuto. Nada, yo soy Sebastián Birdó. Tengo 29 años y la fortuna de poseer el título de Ingeniero Civil. Primer invitado argentino. Un orgullo entonces. ¿Hace cuántos años egresaste? Yo egresé en noviembre del 2018. Más o menos dos años, año y medio por ahí. Ok, ¿cuánto tiempo dura la carrera allá en Argentina? ¿Estudiaste en Argentina? En Argentina estudié. Yo estudié en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. Es una universidad pública de la Argentina. Y de la provincia donde yo vengo, que es Mendoza, hay solo dos universidades que uno puede estudiar Ingeniería Civil. Una es la Universidad Tecnológica Nacional y otra es la que estudié yo, que es la Universidad Nacional de Cuyo. Las dos son públicas, digamos. No hay opción privada para Ingeniería Civil, por lo menos en Mendoza. ¿Y cuántos años dura la carrera? La carrera dura cinco años, digamos, en papel. Pero la realidad es que se alarga bastante más. Por lo menos la mayoría de los chicos. Sí, de hecho suele pasar. Es muy común que a bastantes personas se les dificulte un poco la carrera, ¿no? Hay muchos que la terminan haciendo en mucho más tiempo. Yo soy uno de esos. Me tomé un buen tiempo para terminarla. ¿Pero por qué? ¿Porque se te hicieron difíciles las materias? ¿O porque no disponías de mucho tiempo? Lo que pasa es que, digamos, dentro de las dos universidades, digamos, la UTN está más pensada para gente que tiene que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y la UNC no tanto, digamos. Es un poco menos inflexible con los horarios. Y en mi caso me tocó trabajar y estudiar al mismo tiempo, en distintas cosas. Entonces, empecé muy bien. Yo empecé a trabajar de distintas cosas apenas comencé a estudiar. Pero con el tiempo, digamos, las cosas son más difíciles que en primer año. Y lo que uno cree que te va a demorar uno, te terminan siendo dos y así. Y entre el trabajo a veces es difícil coordinar todo. Pero tiene su parte buena de que, digamos, ya entras alguna vez egresado, ya tenés muchos años de experiencia versus a otros chicos que no tienen nada, digamos, de experiencia. Pero tal vez egresar más jóvenes. Entonces, no sé, es un tira y afloje que a veces no se sabe qué es mejor o qué no. Pero bueno, al menos, digo, yo siempre he dicho que cada quien tiene su propio camino. Y en parte es de los principales motivos que tiene este podcast, que es mostrar la trayectoria profesional y personal también de cada uno de los invitados. A modo de que las personas que nos escuchan en este momento tengan un ejemplo o varios y digan, bueno, está bien. Si yo no puedo, no sé, seguir cierto camino marcado para mí, pues hay personas... No, a lo que quiero llegar es que se pueden dar cuenta de que ningún camino es completamente igual. Todos tienen su propio camino y dar ese mensaje de que, sin importar qué tan difíciles sean las cosas, qué tantos obstáculos se vaya a encontrar uno en el camino al final, sí se puede, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La clave, yo siempre he dicho lo mismo. Y bueno, ya después ahí, contestando las preguntas que me llegaste, digamos, la universidad no es para, yo creo que no es para lo iluminado, tienes que ser súper dotado o algo por el estilo. Un dios, digamos, para poder terminar cualquier carrera universitaria, la que sea. Simplemente acá la gana la carrera el que es contante. La universidad es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Y yo creo que también tiene que ver mucho la disciplina. Sí, seguro, seguro. Creo que ahí te vas forjando como una disciplina, ¿no? Y te vas dando cuenta de cómo puede ir siendo el mundo laboral. Porque, sinceramente, desde esa perspectiva, la universidad no es tan diferente del mundo laboral. Aprendes a trabajar bajo presión, aprendes a trabajar bajo diferentes sistemas. Así como hay profesores de diferente tipo de mentalidad en la universidad, diferentes materias así también hay en el mundo laboral y uno se tiene que ir adaptando. Muchas veces no te toca trabajar en lo que a ti te gusta. O sea, como que hay, o sea, como que hay cierta similitud, ¿no? Pero me gustaría preguntarte cuál fue tu experiencia en la universidad. Ya me dijiste que trabajaste durante tus estudios, ¿no? Me gustaría que nos platicaras un poco de cómo fue el, pues en qué diferentes cosas trabajaste y cómo fue tu experiencia. Trabajé, qué sé yo, un poco de todo. Primero, mi primer trabajo, digamos, que no es nada relacionado con la ingeniería, pero es un trabajo. Yo trabajaba de los fines de semana como disc jockey e iluminador de MX y haciendo la técnica para... de todo lo que es la instalación de luces, sonido y demás en una empresa. Ese fue mi primer trabajo y estuve trabajando en eso cinco años más o menos. Todos los fines de semana porque era el horario que tenía disponible con la universidad. Como el cursado era mañana, tarde, era medio impredecible, digamos, cada semestre cambiaba. Era muy difícil conseguir un trabajo estable, por decir, ocho horas de ocho a dieciocho y voy a trabajar eso y después me voy a la universidad. No, no, no se podía. Entonces, la única, la primera opción fue esa. Después ya aprendí a hacer ciertas cosas, me agarré mucho gusto a lo que era la informática en esa época, porque yo tenía mi pequeño computadora, como le decimos en argentino, ordenador, en España le dicen ordenador. No sé cómo le dirán en México. ¿Computadora? ¿Laptop? Era la laptop, era bastante sencilla y yo quería que, digamos, con los programas que se auto-cad y demás son muy demandantes, entonces yo quería que fuera el máximo performance posible con lo que tenía. Y así aprendí muchas cosas de informática, de leer en foros y demás. Y con el tiempo me terminé abriendo un pequeño servicio técnico, digamos, que hacía reparación de computadoras. Me traían las cosas, o sea, a la noche, a las noches de los días, me traían las computadoras, yo las arreglaba, las formateaba, si necesitaban software se les conseguía el software. Y demás cosas, y trabajé de eso también en las por las noches. Programaba, después aprendí a programar las consolas que usan los disc jockey para utilizarlas con la computadora. Y las luces, también aprendí a programarlas, y entonces me traían todos los equipos, yo los programaba, y después se los llevaban. Eso era otro trabajo que agarré. Después, después di clases en la universidad. Dar clases, era tutor-alumno, en realidad, de los chicos que quieren ingresar a la facultad. Allá en Argentina se hace un curso de ingreso. Y yo era uno de los tutores que los guiaba en ciertas cosas, cómo usar las distintas herramientas digitales, el campus, algún que otro consejo al momento de rendir el examen, cómo lidiar con los nervios y demás. Ese era otro trabajo que tenía. Después, en un pre-universitario, que es un pre-universitario privado que te preparaba para poder rendir los exámenes. Ahí fui ayudante de física. Estaba en la práctica, le decía a los chicos cómo sortear los distintos problemas que se iban a enfrentar en el examen. Después, ¿qué más? Después ya un poco más crecido, ya cuando hice mis prácticas profesionales de esa misma empresa, después me llamaron para trabajar. Y ahí estuve trabajando. Eso sí ya era ingeniería, digamos, y ya estuve muchos años trabajando. Ahí estuve cuatro años y medio, una cosa así, por el estilo. Y en los estudios, ¿qué área de la ingeniería te llamaba la atención? Y cuando ingresé, yo tenía un bastante lío en mi cabeza, digamos. A mí me gustaban todas las ingenierías, pero no podía decidirme por una. Entonces yo cuando terminé mi colegio secundario, me anoté a dos universidades, a la UTN y a la Universidad Nacional de Cuyo. En la UTN me había inscrito como ingeniería electromecánica, porque me encantaba todo el tema de los motores y demás. Soy bastante fierrero, como le decimos en Argentina, y me metí para esa ingeniería. Entré a esa universidad, pero digamos como hacía en simultáneo al mismo tiempo los dos ingresos, en la facultad donde yo estaba entré, me había inscrito como ingeniero industrial. Entré, pasó el verano, estaba a punto de, ya había elegido que me quería quedar en la Universidad Nacional de Cuyo, y me habían dicho las cosas que hace el ingeniero industrial, que yo en realidad estaba mal informado. Lo que yo creía que hace el ingeniero industrial lo hace en realidad un ingeniero químico, que es el diseño de plantas industriales. Entonces no estaba bien informado. Dije, yo lo que hace el ingeniero industrial, que es mucho más logística y demás, en ese momento no me llamaba tanto la atención, y dije, y justo viajé a Chile por las vacaciones, vi muchos puentes, túneles, edificios. Dije, ya está, me cambio a civil. Y me cambié el primer día de clases, dije, hola, sí, quiero mi pase para cambiarme de carrera. Bueno, ¿a cuál quieres? Civil. Listo. Y ahí empecé, y resultó ser que me encanta. Oye, y por ejemplo, me gustaría contestar esa duda que siempre tienen los alumnos en los comentarios, pues, de varios videos de Todo Civil, y es, ¿cómo, qué tan difíciles son las materias al inicio? ¿Y qué tipo de cosas se ven durante los estudios? Normalmente, y te lo platico de forma breve en México, en donde yo estudié, y en diversas universidades también se aplica, se divide las materias o áreas de estudio en tres primeras, bueno, en tres etapas. Las primeras, que son las básicas, digamos, nosotros le llamamos tronco común, o ciencias básicas, que se ven como que te van introduciendo a este mundo, ¿no?, de las ciencias, matemáticas, física, todos estos temas, incluso hasta ves química, llegas a ver termodinámica, todas estas materias un poco más abstractas. Después, a mediados de la carrera, empiezas a ver temas más enfocados a las ingenierías básicas, lo que son mecánica de materiales, estática, hidráulica, todas estas materias, ¿no? Y después, en una tercera etapa, ya las materias se van enfocando más a temas de ingeniería civil, que ya involucran... En donde yo estudié, nos formaban un poco más al área de estructuras, que igual no sé si en... En muchas universidades hacen eso, dependiendo de dónde se localice esa universidad, te enfocan más a eso. Habrá universidades en las que te inculquen más el conocimiento en cuanto a, no sé, hidráulica, o a la industria que predomine en ese lugar, ¿no? En mi caso fue estructuras y construcción. ¿Cómo fue en donde estudiaste? Te voy contestando por orden. El orden en Argentina es el mismo. Tenés unos primeros dos años, o año y medio, de ciencias básicas, matemáticas, física, geometría, analítica, álgebra, bla, 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 todas que son muy teóricas, muy aburridas, que en ese momento con muy poca aplicación práctica, después pasadas las técnicas que le llaman materias técnicas, empezó a ver la estabilidad de resistencia de materiales, mecánicas de suelo y demás, y ya pasadas después a las técnicas aplicadas, que son materias específicamente de uso profesional, digamos. Digamos, funciona más o menos así, es tres, tres, uno y medio, uno y medio, o una cosa así. Ese es más o menos el orden, es similar al tuyo. Después, en cuanto al tema de... ¿Cuál era la otra pregunta? Es que me olvidé. Primero, ¿qué tan difíciles eran las materias? Las materias. Bueno, las de primer año tienen una dificultad baja, digamos. O sea, si hiciste un... Porque nosotros tenemos que hacer un pre-universitario previo, donde ya nos dan como una primera pantallazo en lo que nos vamos a encontrar adentro de la universidad, que es un curso que hay que aprobar para poder entrar a la universidad. Es un examen que se rinde. Si uno no apruebe ese examen, es como que no tenés los conocimientos básicos, ni siquiera para poder empezar a cursar algo. Entonces, ya ese pre-universitario te da un indicio y las materias del primer año, por lo general, se cursan y se pasan bien. Las de segundo año, ya no, porque no hay, digamos, lo único, no tenés arma para encontrarte con esa materia. Es simplemente lo que viste en el año anterior. Y después, ya en el uso profesional, las últimas materias ya son las, digamos, las más complicadas, como quien diría, que se fundamentan en todo lo que viste antes, de todas esas físicas, todas esas matemáticas. Son los fundamentos para entender los reglamentos y demás cosas que ves después. Fenómenos físicos, digamos. Pero la dificultad es, digamos, es creciente hasta que, en mi caso, las de los últimos años son bastante más difíciles que las de los primeros años. A pesar de que cuando uno empieza, cree que, uh, esto es imposible, estas son muy difíciles, pero uno se acostumbra, se va acostumbrando a un caudal de estudio y de, digamos, de horas, de sentar en la silla, como le decimos allá en Argentina, de que hay que dedicarle a estudiar. Es así. Claro, se va forjando esa disciplina. ¿Y qué áreas, o bueno, más que nada, ¿qué materias te llamaron la atención? Ya me comentaste que lo que te llamó la atención de la... Ahora te comento. Allá en Mendoza, particularmente, es una zona de Argentina que tiene una cisnicidad muy grande. Nos encontramos muy cerca de la cordillera de los Andes, al límite con Chile, y tenemos las mismas problemáticas que tienen los chilenos con sus famosos terremotos y sismos. Entonces, se hace mucho hincapié en el diseño sismo resistente. Fundamentalmente en Mendoza. Hay otras áreas argentinas que tienen otras problemáticas y se dedican más a la parte hidráulica o la área de vías de comunicación, puertos, otro tipo de obras. Pero nosotros, digamos, si bien nos explican todo eso, porque lo tenemos que saber, se hacen un... Son, digamos, todas las obras que hacemos nosotros, encima hay que agregarle el tema sísmico. Cualquiera que sea. Entonces, siempre se hace énfasis en el sismo, en el sismo, en el sismo y demás. Más con los antecedentes, digamos, que han habido ciertos sismos en Mendoza, en la antigüedad, que destruyeron la ciudad por completo. O sea, no quedó nada, no quedó ni una casa en pie. Entonces, eso sucede en Mendoza y debido a la complejidad sísmica se hace mucho énfasis en diseños sismoresistentes de las obras. ¿Y esa área te llamaba más la atención? Claro. En esa época, cuando yo estaba estudiando, lo que a mí más me llamaba la atención era, primero, cómo se hacen las cosas, lo que son técnicas constructivas. Porque yo no sabía nada. Yo salí de un colegio comercial, digamos, y no sabía ni cómo se pegan los ladrillos. ¿Y tienes familiares dentro de la industria? No, desgraciadamente no. Nada. Bienvenido al club. Iba una hora y digo, pero ¿cómo se ponen los ladrillos? ¿Cómo se pone la tanza? ¿Cómo se deja plomo? ¿Qué es bajar a plomo? ¿Cómo se hacen que quede cuadra o cuadrada? Bueno, son todas cosas que uno va aprendiendo que me gustaría que, digamos, si se pudiera incorporar más todavía, más horas de taller en cómo se hacen esas cosas, son modificaciones que haría a los planes de estudio. Porque en realidad son cosas que al final las terminás aprendiendo en la calle. Pero uno anda medio con vergüenza después en la calle. Es el ingenierito y no sabes cómo se pegan los ladrillos y no. Entonces, eso estaría bueno que se incorporaran más horas de taller, por ejemplo. Yo no tuve tantas horas de taller de ese tipo de cosas. Pero eso me interesaba muchísimo y después el área de estructura también me volvía loco. Yo me la pasaba modelando con los distintos programas que hay para modelado, viendo distintas variantes, cómo reaccionan las estructuras y demás. No me resultaba nada fácil porque soy un queso para eso. Pero era el desafío de tratar de ver de cómo resolver una estructura y que no se te caiga. Es más, yo en mi celular tengo una aplicación, es un juego que se llama Bridge Constructor o una cosa por el estilo. que uno va haciendo distintos tipos de puentes, tiene que sortear distintos vanos y me la paso jugando a veces con eso, ah, se cayó el puente. Bueno, llegamos. Hasta que se logra un diseño que sirve porque está muy bueno. El juego es muy interesante, tiene limitante de presupuesto, de materiales y demás, apoyo y entonces es muy educativo, la verdad que está muy bueno. Entonces, yo me la pasaba haciendo eso y nada, es muy divertido. A mí, por lo menos, me resulta divertido. ¿Y cuál fue tu primera entrada al mundo laboral? ¿Cómo fue que conseguiste tu primer trabajo? Mi primer trabajo lo conseguí a través de mis prácticas profesionales. Yo, en la Argentina hay una materia, es parte de la currícula, se llama prácticas profesionales supervisadas. son 300 horas, si no me equivoco, que hay que hacer en alguna empresa o entidad pública que uno elija, uno tiene que ir, digamos, ir a... Entonces, yo tengo un amigo que tiene una empresa constructora y de ahí hice mis prácticas profesionales y cuando terminé mis prácticas profesionales en la época, yo lo hice en las épocas de exámenes, en el periodo de junio-julio es cuando nosotros hacemos el corte en Argentina. Después, a enero del otro año había un empleado que tuvo un problema de salud, se tuvo que pedir una licencia y me llamaron y me dice che, Seba, vos no querés venir a darnos una mano hasta que se recupere el Luis y dije, bueno, voy. Y ahí empecé. Empecé, llegó, cuando llegó el otro chico ya se había aumentado el caudal de trabajo que había que hacer y me pidieron si me quería quedar y me quedé y empecé en la parte administrativa, digamos, después con el tiempo a los dos, tres meses o cuatro meses se abrió otra subdivisión más de la empresa porque la empresa se dedica a hacer obras viales y urbanizaciones. Y después la empresa con este amigo mío que también justo se había graduado entró a trabajar en la empresa y abrió la parte de lo que sería la subdivisión de emprendimientos inmobiliarios o desarrollos inmobiliarios. Y ahí también empecé a trabajar colaborando con él tanto en anteproyectos, proyectos, el cálculo de las instalaciones, presupuestos, cómputos y demás. Perfecto. ¿Y qué tipo de proyectos hacían? Me mencionaste del tema inmobiliario. Exactamente, digo, porque las personas que nos pudieran estar escuchando igual y no tienen tanto contexto, exactamente qué tipo de estructuras construían o entraban como al tema de vivienda o edificios, más o menos como qué tipo de cosas se hacían. Empezamos haciendo lo que serían un conjunto habitacional de vivienda multifamiliar, unos duplex, no sé si en México le llaman duplex también, en Argentina se llama duplex y en el expediente se llama vivienda multifamiliar y después hicimos algunos proyectos de vivienda unifamiliar y reformas y ahora el último proyecto que estuve también era otros duplex ahí también todos situados en Mendoza digamos. Ok, era el tema de vivienda entonces. Ok, ¿y tú llegaste a estar en la construcción o estabas más de la parte de proyección? Mi proceso de crecimiento fue así, empecé con la parte administrativa de la empresa, controlaba proveedores, clientes, los pagos, preparaba mucho pliego licitatorio, aprendí muchísimo en eso, nunca me imaginé que iba a terminar haciendo pliegos licitatorio, es más, fue una de las materias que dije no creo que nunca jamás vaya yo ponerme a hacer algo como esto, lo primero que hice hacer pliegos licitatorios, parece que es el karma, decir, nunca voy a hacer esto, ahí está, lo primero que haces. Eso estuve haciendo mucho cuando se abrió esta parte de la arquitectura empecé a participar en esas cosas un poco más técnicas, digamos, y después también en paralelo andaba necesitando en la parte de lo que sería la parte de obras viales, andaba necesitando alguien que ayudara al jefe de obra en todo lo que era mediciones y nivelaciones de los distintos, entonces ahí también entré ahí y ya estaba digamos ocupado a tiempo completo, ya trabajaba digamos las ocho horas diarias, digamos, y después me iba a la universidad a terminar y estuve haciendo muchísimas nivelaciones de rutas, carreteras y de distintos barrios, barrios, todo lo que es Codón, Cuneta, Banquina, todas esas cosas que se hacen para cualquier urbanización digamos. En tu opinión las cosas que aprendiste en la universidad te sirvieron para desarrollar las actividades en este primer trabajo o fueron fueron nada más lo fundamental, los conocimientos fundamentales y la mayor parte de cosas las aprendiste ya trabajando. Sí, no, o sea, la universidad te da una base, es lo primero, pero digamos experiencia mata mata promedio como decir, la verdad que aquí y en todo el mundo no hay digamos uno que uno se saque diez o las mejores notas en la universidad no garantice que seas un excelente profesional. Si vos que te querés si te vas a querés ser estar en la calle o ejerciendo propiamente dicho la profesión lo más válido es adquirir experiencia lo antes que puedas. Eso es lo mejor. A mí me sucedía que yo estaba por ejemplo yo estaba trabajando en una empresa vial yo estaba nivelando y haciendo trabajos de topografía y yo todavía no había cursado nada de carreteras. Muy poco solo lo necesario para trabajar entonces cuando llegué a trabajar perdón llegué a cursar las materias de construcciones de carreteras yo ya era como ir estudiado la clase era muy muy raro voy a decir todo eso ya lo vi ya me he bronceado en la obra bastante y me he roto la cabeza viendo cómo hacer estas cosas no sé ver por dentro me tocó la oportunidad el profesor estaba mostrando cómo era por dentro una planta fáltica y en ese momento la planta fáltica de la empresa donde estaba trabajando tuvo un problema y hubo que abrirla literalmente cortarla a la mitad abrirla cambiarle las piezas adentro y yo ya había visto cómo era todo por adentro y el profesor mostraba un dibujo que estaba bastante desactualizado le digo ingeniero me parece que así no es una planta fáltica por adentro y cómo es que se la dibujé se ve que ya estás trabajando digo sí entonces nunca me pasó fueron de las pocas materias porque yo ya estaba trabajando en esa área y claro estaba buenísimo porque yo iba a la clase a tratar de aprender lo que ya no sabía lo molestaba al profesor le decía qué linda máquina y usted sabe quién la vende esa máquina y se quedaba no bueno sí mira tendrías que preguntar y tiene el contacto de quién vende la máquina y yo anotaba y me veía que anotaba me dice pero por qué quieres saber quién vende la máquina cuánto sale qué rendimiento tiene y porque al final en la calle eso es lo que importa sí finalmente eso eso es lo que importa al final esos esos datos esa información los contactos proveedores son herramientas que al final durante la universidad no les prestas atención incluso durante los primeros trabajos pero ya cuando tienes la necesidad de 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 utilizarlas esas herramientas en un trabajo como batallas para poder localizarlo lo que sí yo les recomendaría es que desde ahora desde ahorita vayan investigando cuando menos una lista de proveedores del área en la que quieren empezar a trabajar pero bueno nosotros nos conocimos poniendo un poco de contexto a través de internet y yo recuerdo que de repente yo veía que estabas en Europa luego andabas de viaje no sé dónde y me gustaría que habláramos un poco más sobre este tema de viajar y cómo fue digo para poner en contexto tú hayas trabajado en otro país entonces me gustaría que habláramos mucho sobre eso y cómo fue que de Argentina de estos primeros trabajos en vialidad cómo fue que de repente estás en otro país ya laborando y sucede un poco así digamos durante la universidad habían programas de intercambio que mi universidad ofrecía para distintos países de Europa o América Latina donde uno quisiera ir a estudiar en su momento yo no pude aplicar a esos programas porque estaba muy cargado con trabajo y la misma universidad en sí entonces no lo pude hacer pero siempre tuve ganas de decir quería saber cómo es que se trabaja en otro lado que no sea Argentina cómo es que cómo se vive afuera qué cosas se viven cosas hacen hincapié en qué no entonces yo eso lo tenía acá que digo cuando pueda lo voy a hacer entonces llegó el día que me gradué yo estaba trabajando en esta empresa y dije bueno voy a tomar la decisión vendo todo vendí todo puse todo lo que me entraba en una mochila y en una valija y me fui a España tengo la suerte también de ser italiano tengo pasaporte italiano entonces dije problemas migratorios no tengo y me voy a buscar a España a ver cómo es que se vive en España digamos más que nada elegí por una cuestión del idioma yo sé español y sé inglés entonces era o irme a Inglaterra o irme a España en Inglaterra o Irlanda no me llamaba tanto la atención por el clima digamos entonces dije el clima más o menos lindo me subí a un avión en 40 horas estuve en Valencia y ahí empezó mi historia de lo que era buscar trabajo afuera en el exterior que uno a veces cree que te van a recibir con las manos abiertas y todo lo demás y no es así es lo mismo aquí en China en España en Argentina es lo mismo es un extra mujer o más por más título que uno tenga hay que arremangarse y empezar desde muy abajo y eso que yo tenía el privilegio de tener un pasaporte europeo que un montón de gente no lo tiene entonces arranqué en Valencia buscando buscando estuve como 4 meses viviendo en Valencia buscando trabajo y conseguí pero conseguí en Barcelona así que me mudé a Barcelona y ahí empecé a trabajar me contrataron por por dos proyectos que duraban más o menos duraron 4 meses los dos y estuve trabajando ahí en Barcelona hicimos un par de de vados y unas reformas en unas estaciones de metro del metro de Barcelona y estuve trabajando ahí aprendiendo cómo cómo se trabaja y cómo se vive en otros lados ¿estabas directamente en la ejecución? en la obra? estaba en obra todo el tiempo en obra y habían algunas semanas que me la pasaba en la oficina digamos porque yo veía digamos la típica que cuando a veces llueve mucho hay muchas cosas en obra que no se pueden hacer y también aprendí de cómo es que se licita en España porque tuve que ponerme a aprender catalán como pude cosa que nunca pensé que me iba a tocar porque digo catalán nada si hablan es español hablan español sí mentira cada cada lugarcito de España tienen como cuatro lenguas españolas aunque no aparezca está el catalán el castellano el español propiamente dicho el euskera que es el del país vasco entonces uno se va cambiando de lugar y hay que aprender un idioma distinto y las licitaciones y todo la gente habla en ese idioma si tienen que hablar en español o si ven que no sabes hablar ese idioma te hablan en español pero el primer impacto el primer choque es acá hablamos valenciano el valenciano el metro todas las indicaciones están en ese idioma o sea es una mezcla entre español francés medio extraña que es un dialecto del catalán después estaba el catalán o sea distintas y eso es algo que no te esperabas ¿verdad? me desayuné eso en ayunas como quien diría no tenía idea que iba a ser así y y estuve ahí cuatro meses y después ya había decidido ya que quería volver a Argentina que ya había vivido lo que quería ver y que prefería estar en Argentina en ese tiempo fue mi familia a visitarme a Europa allá a Barcelona fueron mis abuelos y mi tía yo tengo una tía que vive en Estados Unidos y me dijo bueno ¿por qué no antes de volver a Argentina por qué no te venías acá unos meses acá a Estados Unidos y después te volvés a la Argentina y de paso practicabas un poco más inglés qué sé yo que querés mejorarlo y ya bueno qué sé yo me vine febrero desde febrero estoy acá y después me agarró esto del coronavirus que me ha tenido que quedar se me han cancelado todos los vuelos todo varias veces y estoy acá hasta que pueda hasta que pueda volver a la Argentina quedaste parado allá estoy acá un poco parado sí pero por suerte estoy acompañado con toda mi familia parte de mi familia digamos y se hace mucho más o menos que son de las cosas que uno aprecia cuando uno se va a vivir al exterior que yo me consideraba un tipo bastante solitario en Mendoza y bueno no voy a extrañar y al final uno te das cuenta de esas cosas que no sé el llamar por teléfono a tu papá que está a una hora en vez de cinco horas de diferencia a tus amigos a tus abuelos y demás que toda mi vida quedaba en Argentina o sea yo me iba solo para allá no conocía absolutamente nadie nada era armarme desde cero tenía gente conocida que estaba allá pero digamos había que crear esa relación y conseguí amigos muy buenos me relacioné lo más que pude pero que es como como la Argentina digamos como el lugar donde uno nace a veces es difícil es difícil hacerse la cabeza no sé que la cultura del otro lado te vuele la cabeza a veces uno digamos aprendes que las cosas importantes de la vida no son cosas a fin de cuentas y de todos los trabajos en los que has estado digo ya tienes como esa experiencia internacional que es a la que muchos aspiramos yo nunca he salido del país yo nunca he salido de México sin embargo no estoy peleado con la idea de que pronto estaré en otros lugares sinceramente es algo que yo también a mí me llama mucho la atención a mí me llama mucho la atención España realmente es algo desde que cuando empecé a investigar acerca de temas de ingeniería civil y construcción incluso arquitectura pues mucho mucho de esos temas se veían eran más comunes allá en Europa y principalmente en España no sé por qué siempre he tenido esa duda porque hay mucho desarrollo en cuanto a construcción allá y siempre me ha llamado la atención la cosa es muy fácil en América somos países la mayoría somos países jóvenes muy jóvenes la gente en Europa no le llaman viejo continente por nada nos sacan milenios de historia atrás nosotros tenemos Argentina tiene 200 años calculo que México más o menos igual desde que hubo la independencia digamos entonces allá tienen otras piensan de otra forma tienen hay cosas que están más desarrolladas pero porque llevan mucho más tiempo de experiencia que nosotros por ejemplo estuve en Valencia hay un lugar que se llama la ciudad de las ciencias y las artes es un parque que tiene está compuesto por varios edificios de distinto uso que los hizo el famoso Santiago Calatrava que es arquitecto y ingeniero una locura pero es una cosa que faraónica no no yo no podía creer que estaba parado y viendo ese edificio que lo veía a veces por foto que nunca en mi vida me pensé que iba a estar sentado ahí tomándome un mate como hacemos nosotros porque ese era mi relax yo estaba todo el día haciendo distintas cosas y llegaba al final del día y me iba a hacer algo de deporte a la ciudad de la ciencia y las artes me sentaba con mi mate a leer un libro lo que sea viendo al palacio hermoso si no me iba a la playa a sentir lo que era la playa del mediterráneo también si alguien si hay cosas que hay que hacer son esas digamos mojarse las patitas en el mediterráneo es algo que hay que hacer tú recomendarías a los a los oyentes a futuros profesionistas o ya profesionistas a aventarse a trabajar en otro país porque creo que hay muchos lo primero que se que se piensa es en obstáculos que yo creo que deberíamos de pensar un poco menos en eso en más que nada en solucionar esos obstáculos para cumplir lo que lo que queremos hacer ¿no? pero por ejemplo uno que poniéndome en el lugar de una persona que apenas está estudiando o es recién egresado y quiere tener esa experiencia internacional hay ciertos miedos en cuanto a pues ¿qué voy a hacer allá en otra parte del mundo? si de por sí ya tengo esos temores aquí en mi propio país no sé cómo se mueve la industria allá no tengo ningún conocido digo tú que ya lo viviste en carne propia ¿tú recomiendas el el ir a otro país a trabajar? sin duda o sea es una experiencia de la cual no te vas a olvidar nunca en tu vida si ya se te ha metido en la cabeza el bichito de ¿qué será a otro lado? ¿quiere ir a conocer y demás? trabajar como se hace en otro lado perfecto lo que yo recomiendo digamos en base de lo que me sucedió a mí es previamente haber ido digamos pasear y conocer ese lugar un poco aunque sea de vacaciones para darse cuenta si realmente es un lugar donde a uno le gustaría quedarse o vivir digamos yo fui mucho más impulsivo en ese caso yo había de Mendoza no había salido digamos había ido a Chile pero porque queda muy cerca nada más porque nos queda más cerca ir a la costa de Chile que la costa argentina a los mendocinos y no mucho más no conozco mucho más de mi país yo me subí a un avión y me fui sin conocer absolutamente nada o sea bastante kamikaze lo mío pero dije lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer a lo sumo lo peor de todo esto es que es algo de dinero que uno gasta entre comillas en realidad lo estás invirtiendo en vos mismo no me arrepiento de haber usado ese dinero en eso además tuve la oportunidad de viajar viajé a Portugal con otros amigos que están ahí me maté de la risa viajé bueno después en Barcelona también conocí un montón después me fui a los Pirineos yo soy muy fanático de todos los que son los deportes de montaña ya sea esquí andinismo ciclismo y tuve la suerte de poder esquiar en los Pirineos una cosa que también fabulosa justo después de una nevada extraordinaria tenía un amigo que también es colega que estaba ahí en los Pirineos y que estaba haciendo temporada ahí y le dije che me voy nos vemos tal día dale te espero tenés un sillón acá esperándote me fui para allá y íbamos a esquiar juntos justo se rompió la pierna y no pudimos esquiar juntos pero después me esquié yo también un poco por ahí es fabuloso después me fui tengo un amigo también en Alemania me fui a conocer Alemania ¿cómo es que se vive en Alemania? porque Alemania es una cosa que también increíble me gustó más Alemania que por decirte otros lugares pero la gente son alemanes como quien diría entonces la parte social que por lo menos que he notado que en América Latina la tenemos bastante arreglada aunque no parezca en otros lugares eso no no están así o de acá que uno se hace el círculo de personas con que uno se puede relacionar eso demora cinco o seis años fácil ¿qué tipo de documentos te pedían? ¿te hacían válido tu título como profesionista en Argentina allá en Europa? o que tú porque me imagino que debes de certificarte en algún o sacar algún tipo de documento que te aval que te dé validez profesional se hace lo que se llama una homologación del título entonces el título de nosotros por lo menos el mío que es ingeniero civil de Argentina equivale a algo que le llaman allá ingeniero superior de puertos caminos y canales el título de nosotros por ser una carrera que tiene como plan de estudio cinco años en algunas universidades seis años es lo que en Europa se conoce como hacer el bachillerato más el máster habilitante digamos en España existe algo que se llama ingeniero técnico o ingeniero superior ingeniero técnico es como una tecnicatura como le decimos es un título un poco menos que el título de grado digamos donde aprendes más que nada las técnicas y con el título de grado o de grado superior lo que uno aprende son los por qué de absolutamente todo los por qué físicos o ese tipo de cosas el título de nosotros a nivel técnico me imagino que duran menos años sí sí duran bastante menos años el arquiteto técnico son tres años una cosa por el estilo y el ingeniero superior son tres son cuatro más dos o tres más dos y ahí sí hacen los cinco años que nosotros hacemos acá en latinoamérica en europa tienen un te conto rápidamente en europa tienen un sistema que es digamos equivalente en toda europa donde la mayoría de los títulos que en américa latina duran cinco años allá le llaman máster así funciona digamos y sí hay que pedir un homo digamos yo cuando fui hice la homologué mi título digamos un trámite previo que hay que hacer pero es un trámite tal cual no tienes que volver a estudiar algo más o presentas algún tipo de examen depende si por ejemplo si uno quisiera nuestro título ir al ingeniero técnico te lo dan de pasada si querés hacer depende si querés a ingeniero superior evalúan realmente si tenés que rendir alguna que otra materia pero es que son dos materias una cosa por el estilo no será mucho más que eso digamos ya te pasaste toda una carrera universitaria ya dos materias sí es mucho de las dudas que pudiéramos tener en su momento de incluso elegir algún tipo de universidad digo en nuestro país de origen una universidad en donde puedas obtener una titulación ya homologada por mencionar un término que ese título profesional sea válido aquí y en otros países pero yo creo que ya son casos muy específicos que deberían de buscarse de acuerdo a cada uno lo que sucede es que esa posibilidad es un poco imposible como yo la veo porque cada país tiene su legislación entonces la ingeniería civil está considerada ¿cómo es que en España le llaman? es una profesión que necesitas un máster habilitante no cualquiera la puede hacer entonces como pones en riesgo la vida de personas en forma indirecta directa indirecta entonces sos como un médico podés matar a 50 de un plumazo entonces eso requiere que tengas responsabilidad legal y penal por sobre las cosas que haces y eso se tiene que ajustar a la legislación de cada país entonces yo calculo que en cualquier lado o sea incluso acá en Estados Unidos si uno quiere venir a ejercer la profesión si bien hay trabajos que no requieren que uno la firma digamos porque eso es lo que uno gana cuando uno homologa el derecho a firmar documentación y que esa documentación sea válida hay muchos trabajos que no requieren eso y uno ejerce la profesión y no requiere firmar porque firma un ingeniero supervisor que supervisa lo que vos haces entonces no necesariamente uno si quiere ir necesita sí o sí estar homologado depende el trabajo que uno va a hacer si uno va a hacer delineante en España le llaman delineante a los cadistas a los dibujantes por ejemplo si vos no firmás el plano no tenés por qué estar homologado ya para pasar un poquito a otro tema en tu opinión bueno pocos lo saben pero tú ahora formas parte de todo civil como creador de contenido entonces en tu opinión cuál es la importancia de tener una presencia digital hoy en día me refiero a un uso adecuado o responsable de las redes sociales a nivel profesional y hoy en día es fundamental más con todo este tema del COVID donde la gente se dio cuenta de que tuvo que mutar de actividades que hacía digamos en forma presencial a hacer toda distancia y todo lo que es digital empieza a tener una relevancia muy superior hoy en día yo estoy casi seguro que muchas universidades van a empezar a dar una oferta mucho más flexible de educación hacia distancia trabajos que oficinas van a decir ya no necesitamos que estén en la oficina de las 10 personas que tenemos contratadas tal vez contratamos una oficina más chica y nos repartimos 5 y 5 tal vez 3 días de la semana vienen estos 5 los otros 2 días y medio vienen nuestros otros 5 y tenemos una empresa digamos infraestructura más chica hacen un downsizing digamos todos la misma cantidad de gente pero en un espacio físico menor porque lo podés estar haciendo en tu casa digamos entonces todo esto de las nuevas tecnologías digitales es lo que se viene y es lo que un poco yo le reclamaba a la ingeniería que yo siento que la civil es como un poco la pica piedra de las ingenierías porque comparado con otras ingenierías nosotros estamos muy poco tecnificados hacemos bastante uso un uso bastante pobre de todas estas tecnologías que hay dando vuelta entonces justamente ahora se viene por ejemplo en el tema que me estoy involucrando ahora el tema de BIM que va un poco eso de la mano de generar protocolos manuales y plantillas coordinar gente procesos y personas digamos para hacer todo en forma más ordenada y mediante valernos de todas las herramientas digitales que tenemos que no estamos acostumbrados digamos a usarlas por digamos por naturaleza en la ingeniería civil la pregunta iba un poquito más enfocada a la imagen que proyectamos en redes sociales y al uso que le damos o qué ventajas le pudiéramos sacar a las redes sociales como profesionistas y fundamentalmente difundir nuestro trabajo vos te vas dando te vas por la por la calle y hay mucha gente que no tiene ni idea qué hace un ingeniero civil vos decías soy ingeniero civil y y qué hace un ingeniero civil y le decís y mira a donde estás parado eso lo hizo un ingeniero civil esa baldosa esta vereda esta calle ese puente que cruza peatonal de acá al otro parque eso lo hace un ingeniero civil que en conjunto con arquitectos y un montón de otras disciplinas pero y empiezan a abrir los ojos digamos entonces viene muy bien para difundir más de allá del ámbito profesional que entre nosotros nos entendemos pero para dar digamos mostrar a la gente qué hace un ingeniero civil y porque estamos en cosas que la gente la verdad que no sabe que al abrir la canilla y que salga agua por una canilla eso requiere un montón de trabajo y en todo eso por ejemplo está un ingeniero civil atrás de todo eso de cosas tan simples como esa y la gente lo mal de la gente no lo conoce ¿podrías contarnos una experiencia que te haya marcado? una experiencia pudiéramos decirlo en cualquiera de los trabajos en los que has estado y que haya marcado un antes y un después en la vida de Sebastián este viaje que todavía no termina en el que hace un año me embarqué y estoy acá todavía digamos que ha sido todo muy loco y más que nada ha sido no tanto profesional sino personal el aventarme a esta aventura de mandarme a ver cómo se trabaja afuera y demás es algo que no me voy a olvidar nunca y no me arrepiento de nada me gustaría terminar este episodio con con tres puntos tres preguntas la primera ¿qué es lo que más te gusta de esta industria? tú que ya tienes una visión diferente de diferentes países ¿qué es lo que más te ha gustado hasta el momento? y lo lo que a mí más me gusta que por eso estudié ingeniería civil es el impacto en la sociedad que tiene las cosas que hacemos uno hace una pequeña cosita una ruta y de repente te das cuenta que me sucedió por ejemplo en Argentina que venía la gente súper agradecida en el campo ingeniero acá le traigo unos tomates son de mi finca muchas gracias por hacernos la ruta y demás pero si esta ruta la ha pagado usted siéntase parte también no pero sabe hace cuantos años que vengo esperando la ruta y no me la han hecho así que por favor tenga esto ya dentro de dos semanas arranca la no sé la temporada de cebolla le traigo la cebolla no sabe lo rica que es la cebolla y así y como con con una obra de repente por ejemplo tuvo impacto en todos los productores que se encontraban de esa zona podían sacar toda su producción más rápido limpio con menos problema antes los camiones se quedaban enterrados en el medio tratando de sacar todo lo que producían y ahora sin problema lo sacan es un problema menos los chicos que iban a esa escuela rural ya no tienen que más que caminar por el barro y embarrarse hasta la rodilla para poder llegar a la escuelita pueden llegar perfectos y eso te llena el alma digamos con lo poquito que uno puede hacer transformar la vida de mucha gente menciona tres cualidades que consideras que requiere un profesionista en esta industria para ejercer bien su trabajo o para tener un pues para lograr sus objetivos muy fácil perseverancia acá el que gana es el que a pesar de las cosas que se cae 20 veces se levanta 21 eso es súper importante una buena capacidad de trabajar en equipo y un buen trato con la gente en general que son cosas que nosotros le llamamos blandas o en Argentina le llamaban habilidades blandas que al final son las más importantes y las que más te definen como como persona y bueno como profesional también si uno sabe tratar con las puedes ser brillante pero si uno sabe tratar con la gente no vas a llegar a ningún lado eso es garantía sí y ya por último me gustaría preguntarte qué es lo que viene en el futuro para Sebastián Virdó no sé incluso si lo pronuncié bien sí 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 Sebastián Virdó qué es lo que viene en el futuro para ti como profesionista vas a regresar a tu país vas a seguir dando la vuelta al mundo trabajando consiguiendo trabajo en diferentes en diferentes países vas a continuar con esta aventura que para empezar yo te aplaudo muchísimo que te hayas aventado eres de gran inspiración para mí y me imagino que para las personas que nos estarán escuchando qué es lo que viene para ti en el futuro y qué consejo le darías a esos futuros profesionistas que nos escuchan y por el momento quiero volver a mi Argentina y comerme un asado de los que hacemos allá que llevo un año casi sin comerme un asado de esos de los que hacemos nosotros es una locura y bueno y justamente tengo muchas ganas de primero quiero seguir estudiando hay cosas que me doy cuenta que tengo falencias que como por ejemplo todo lo que es quiero ser un diplomado de administración de obras y me encantaría también hacer después hay una maestría en obras viales que también me gustaría hacer como parte de lo que sería la formación y después tratar de meterme un poco más en lo que son lo que es BIM energías renovables y demás perfecto pues muchísimas gracias Inge por regalarnos un poco de tu tiempo este si cumplimos con el tiempo establecido nos llevamos una hora de charla que digo nos faltó muchísimo más la verdad que que disfruto mucho el pues el grabar estos podcasts porque pues básicamente pues nos vamos conociendo sobre todo ahorita que que todos tenemos ese tiempo disponible porque ya después quién sabe si lo tendremos pero mientras podamos estaremos en comunicación constante y yo quisiera aprovechar este espacio para agradecerte pues la oportunidad de de pues de conocer a una persona que está al otro lado del mundo y este y que le des esa confianza a este proyecto para pues para compartir tus experiencias ¿no? y ese y esos consejos esa experiencia esas lecciones aprendidas que no solamente me las quedo yo sino que a través de estas plataformas podemos compartirlas a esas personas que quizá en este momento necesitaban escuchar esos consejos para seguir adelante y mucho más en este en este periodo en el que todos estamos encerrados en casa y hay mucha cabida pues a sentirnos mal a deprimirnos o simplemente a ver como a ver muy lejos la luz al final del túnel yo creo que pues ya vamos de salida en muchos lugares pero sí yo creo que yo me quedo con eso te agradezco muchísimo tu tiempo tu historia tus experiencias y esperamos seguir colaborando y muchísimas gracias por este espacio por este tiempo bueno Jonathan gracias a vos y nada yo me acuerdo que te te sigo desde que estaba tonteando en el Instagram y vi todo civil ah que interesante a ver me metí el desafío de jueves con bota uy genial quien diría algo tan sencillo como el mostrar a través de tus botas en donde estás parado no sé me pareció muy interesante y ahí empecé a seguirte cada vez más y bueno ahora estoy colaborando con ustedes un poco con lo que puedo aquí acaba este episodio pero nos vemos dentro de 15 días no sé dónde me escuchas así que te invito a compartir este episodio en tus historias de Instagram mencionando nuestra cuenta arroba platicando con los inges para que pueda conocerte y de paso me ayudes a que este programa llegue a más personas como tú no sé qué hora tengas pero por si las dudas yo me despido deseándote buenos días buenas tardes o buenas noches